La tasa de paro de la eurozona descendió una décima en julio con respecto a junio y se situó en el 6,6% en el séptimo mes de 2022, lo que supuso un mínimo histórico. Por lo que a la Unión Europea se refiere, el indicador también cayó una décima, hasta el 6%, según informó este jueves la Oficina de Estadística Comunitaria, Eurostat. Según estos datos, en el séptimo mes de 2022 había 12,95 millones de personas desempleadas en la Unión Europea, de los que 10,98 millones se encontraban en la eurozona. Por países, la mayor caída del paro entre junio y julio se produjo en Grecia, con 0,9 puntos menos, mientras que la subida más acusada tuvo lugar en Chipre, con 0,6 puntos adicionales. En España, el indicador permaneció estable en el 12,6%, lo que es la cifra más elevada de toda la Unión Europea. A continuación, se situaron Grecia con el 11,4%, Chipre con el 8% e Italia con el 7,9%, como los socios comunitarios con mayores niveles de desempleo.